¿Qué vamos a hacer? Ah no, ese de Nichiyon 1 Hoy vamos a ver el episodio 6, 7 7, ¿no? De Nichiyon La verdad es que hoy va a ser un problema con Luminos Liumu, Liumu, la, put Liumu, Liumu, no sé Dislexia Bueno, va a haber problemas con la luz Va a ser más fácil hacer O sea, se va a cambiar el tono de blanco Shizuku, Lanzu y las crepas ¿Qué pasa, Shizuku? No hay preocupaciones, por favor, despegue a Lanzu Ah, qué frío que hago Tengo en realidad, en la audición de la héroe 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 De hecho, no es una oportunidad para crecer Yo no son bienes Así que lo que yo he dado por lo tanto, yo creo que es el arco que va a ser mejor A mi esto, yo creo que es el resultado Y creo que es el resultado No, venimos asi Un poco de rinister Yami yami perfecto Esto es lo que se puede hacer en la mano, así que si no lo intentes, no hay nada más. No hay necesidad de ver la verdad. ¿La verdad? Y después dicen que los animes nos hacen violentos. Después de estos mensajes tan positivos. ¡Espera! ¡Es perfecto! ¿Fistos? ¿Qué es lo que se llama? ¿Dónde está el ron résumido? No. ¿Cuál es un ron résumido? ¿No? ¿Qué es lo que nos hacen? ¡¿Cizuki? ¿No es un ron résumido? ¡Sí! Hoy aprendimos dos cosas El mensaje fue muy positivo, la verdad Fue muy positivo Eso hay que aceptar ¿Qué aprendimos hoy? 1. Hablar sobre los sentimientos, no ocultarlo 2. Si tienen un lugar espacioso y muy grande y que no molesta a los vecinos, por ejemplo en el campo, griten sus sentimientos Y 3. ¿Qué era el tercero? Que todo es muy positivo con Nishiyon al lado Imaginate, esperás toda una semana, una semana agitada, con muchos problemas o muy tranquila Si tenés una vida muy tranquila después de todo, bueno, está bien Yo digo que está muy bien Pero si este no es el caso, Nishiyon te puede ayudar Es un anime muy relajante, es un anime purificador Y eso es lo que nos gusta Senso Kusishin y Osorokarano Hasta la próxima semana, supongo ¿Quién sabe? Ojalá que sí No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina